Los números de Perón, el Perón económico. ¡Solo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día, buen día a todos y todas. Bienvenidos a todes. Bienvenidos compañeros y compañeras. Bienvenidos una vez más a los números de Perón. Como cada viernes a partir de las 13 horas en nuestra cita, para en este viernes lluvioso del 26 de abril, los números de Perón. Les mando un gran abrazo a todos los compañeros en Jujuy, que están haciendo un gran esfuerzo, recorriendo provincias, a pulmón, creando nuevamente las fuerzas políticas de nuestro proyecto nacional y popular, en Norte Grande. Ahí convocaron a Richard Quintela, a Gitano Quintela de La Rioja, para ver si pueden ordenar un poco la conducción general, la conducción de encuadramiento territorial. Han recorrido Chaco, Formosa, Corrientes, han recorrido Tucumán, Santiago Orestero. Están dando la pelea, están juntando las fuerzas políticas necesarias para crear este hermoso proyecto, que es el Norte Grande, y el Norte Grande Peronista, como lo digo yo, que está marcando la cancha, la diferencia, para poder salir de una vez por todas de esta pobreza que tuvieron que hacer este malón, tercer malón jujeño hasta acá, para ver que los escucharan en materia de recursos humanos. Me acuerdo de Alberto Nayar, haciendo las denuncias por violación de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Jujuy, con este cretino, con este imbécil de Morales, que usurpó todos los poderes públicos, se cagó en todo, discúlpeme la grosería. Y bueno, saliendo de esa pacedilla, de esa nube de pedo, están los compañeros saliendo de vuelta con una militancia real, necesaria, genuina, perteneciente, y moviendo todo, los pueblos originarios, moviendo toda la gente a Jujuy, viniendo de todos lados, hasta de Corrientes, también sé que viajó gente de Entre Ríos también, así que están haciendo realmente la cumbre del norte grande de verdad, juntando a todos los que tienen el deseo de cambiar a esta Argentina. Un gran abrazo, mucha suerte, es que las 19 horas tienen el alto central, así que les mando un gran abrazo de todo corazón, desde acá, desde Buenos Aires, como argentinos hermanos de nuestras provincias del norte. Muchas gracias, hasta luego. Nunca te olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza, eso decía Evite, nos insistía, y como insisto yo en cada programa, la economía libertaria del sionismo que representa a mi ley, y está sumergiendo al pueblo con un costo de vida real que es imaginario, ¿no es cierto? No existe un tema para pasarlo superficialmente, ni la suficiente profundidad política y técnica, sin la suficiente profundidad política y técnica. Aquí no se trata sólo de el acceso normal al costo de los bienes habituales de consumo, cuando digo acceso normal a costo normal de consumo diario, sino de jerarquizar el trabajo como medio realizador de la vida digna de los argentinos. Y entonces, ¿cómo te explico, compañero o compañera, de que el dólar estaba a 925 pesos por dólar, allá por octubre del 2023, y hoy está a 980, 985, hay un 7% de diferencia de cotización, ya que el dólar era este, o sea, aumentó un 7% el dólar, el dólar aumentó un 7%, en aquel momento la carne estaba a 1.700 pesos el kilo, 1.700 pesos el kilo, y todos decían, va a aumentar, porque están aumentando los insumos en dólares, o sea, el agua, las pasturas, que suponía que aumentaran, pero aumentaron un 7%, y hoy está la carne 7.800, 8.300 pesos el kilo. Entonces, hay una diferencia de casi un 400%, no el 7%. Entonces, ¿pero cómo te explico, cómo hago para explicarte que te están afanando? Entonces, esta movida del Norte Grande, empezar a juntar la gente, empezar a militar, esclarecer y concientizar al pueblo, es muy importante, ¿cómo te explico, que quieren llevar el boleto ahora a 1.000 pesos, y el 70% del costo de la explotación, del servicio de transporte de colectivos, de transporte público colectivo, está subsidiado por vos, por lo que vos pagás cuando compras un litro de leche, un paquete de fideos, el IVA, la ganancia, el impuesto a las ganancias, y todos los impuestos, que son 163, bancan el 70% del servicio del autotransporte público de pasajeros, para que un intermediario, un concesionario, aparte te quiera robar con el boleto. ¿Sí? Pues yo conozco gente que de Germán de Arriaga iban a hacer la temporada trabajando los pibes, a los boliches, a los restaurantes, a la gastronomía de la costa, y en GESIC, y se le fue el boleto de, creo que de 600 mangos a 5.000, así de un palazo. Y el boludo del Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Don Ofrio, decía, este, no, la verdad que, este, no se puede entender, de Punta Alta, Bahía Blanca, 3.500 pesos, y repito, el 70% de ese costo está cubierto, está cubierto por el Estado, en subsidios con el Estado, subsidios con los cuales pagan las gomas, el combustible, los sueldos de los choferes, el mantenimiento, la amortización de los coches, los vehículos, el 70%, si al tipo le sale operar cada vehículo, un millón de pesos, 700.000 pesos, se lo pones vos, se lo pone el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, el 70%, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sale ese boleto? Que te quieren, con el que te quieren afanar. Yo he visto gente, viajando a los kilómetros de San Justo, señoras que venían de Capital, de trabajar, en el servicio doméstico, en el laburo doméstico, y me decían, no sé si la semana lloraban, no sé si la semana que viene podría ir a trabajar, porque no me dan los costos, no puedo pagar todos los viajes que tengo que hacer en la semana, por los que gano, encima le pagan enero, tal historia, pero lloraban la gente, compañeros albañiles, que también en la obra, se nos complica, Omar me decía, yo no sabía qué hacer, honestamente, te juro que tenía una ganada, cuando están afanando, están robando, robando, el autotransporte público tiene que ser público, estatal, para dejarnos de joder, igual que el tren, la llevaron el pasaje, de 6 lucas, se lo llevaban a 30 mil pesos, para ir a Mar del Plata, con un servicio de mierda, que nunca conseguí boleto, tenemos que dejarnos de joder, bajarnos un poco de la nube de pedo, y empezar a vivir en la realidad, pero, repito, cómo te explico, si el pueblo no está organizado, y movilizado, y lo único que tenemos, son discursos pedorros, progres, que no venden nada, ni siquiera se venden ellos mismos, porque este presidente, que nos preside, con la máxima magistratura, de los argentinos, saben que pasa, es una versión clonada, de la peor dictadura, de nuestra historia, una versión clonada, de Martínez Dios, en su ministro de economía, Toto Caputo, ladrón, ladrón criminal, ladrón, que emitió ahora, otro bono de deuda externa, por 12 mil millones de dólares, y una empresa de él, ya lo compró, para descontarlo, en el mercado central, por orden de él, que es el ministro de economía, él mismo se roba, y él mismo paga el robo, se paga el mismo el robo, te roba a vos, me roba a mí, y se lleva la guita, la peor solución clonada, de los procesos antiperionistas, para los problemas argentinos, y cada vez, cada vez que vemos, algún comentario, de los brilas que festejan, la llegada de este desastre, te encontrarás con declaraciones, tales como, yo no lo voté, el dengue, ¿sabés qué? es una enfermedad para negros, una enfermedad de negro, y de política, no hablo porque este país, ya palmó desde hace 100 años, te dicen los gorilas, ¿viste? ¿sí? Y debo recordarles, que el pueblo argentino, sin doctrina política, es una masa de voluntades ambulantes, conducida por impostores, como Moreno, que proponen una reforma agraria, beneficiando, beneficiando, a los poderosos de la oligarquía, de núcleo húmedo, de acá, de la provincia de Buenos Aires, que son los más ricos, de la sociedad rural, con bonos de deuda, como compensación financiera, para bajar los arrendamientos, o alquilería de los campos, y de cientos de miles de hectáreas, que tienen al pedo, para especular, con la renta, con el arrendamiento, acorde al aumento del dólar, que ya te digo, aumentó el 7% dentro del sistema financiero, y con esto, según Moreno, bajar el costo de los alimentos, o bien Grabois, que propone una apropiación impulsiva, con la expropiación colectiva y legal, de bienes ajenos, por lo cual, van a encarar a la gente, no, por lo cual, ambos caminos, terminan en el pueblo estafado, o en cana, porque ambos se empoderan, se empoderan siempre, al mismo sector privilegiado, le terminan haciendo el laburo a ellos, ¿sí? Sin embargo, para conocer, realmente, para que todos conozcamos, cuál ha sido el procedimiento de la reforma agraria del gobierno de la revolución justicialista, como lo hicieron en su momento en Haití, que voy a mencionarlo, como lo hicieron en México, Lázaro Cárdenas, como lo hicieron un montón de gente, como lo hizo el gobierno de la revolución justicialista de Juan Domingo Perón, se acudió a lo que existe, y que ya existió, y hoy existe también, siempre que es el sistema de reaseguro bancario, o reencaje bancario argentino, que hoy es del 33% de la masa comercial de todos los depósitos que hay en los bancos. Y que exige, obliga al Banco Central de la República Argentina a los bancos para evitar, porque es un curro, que los bancos se abroben los depósitos, como ocurrió con De la Rúa, por supuestas quieras, u otros mecanismos de sus clientes, ¿se acuerdan cuando la gente iba a golpear las puertas de los bancos y no había nada? Se habían llevado todo. Y otros mecanismos de sus clientes y que los bancos usan para sacar, para sacar, para ganar utilidades, volviendo, cuando vos pedís un préstamo, te lo depositan, no te lo dan en la mano por ventanilla. ¿Se entiende? Y así hacen el 33% de eso y así sucesivamente hasta alcanzar utilidades que sobrepasan el 500, 700 y hasta el 900% anual. Sin que los accionistas inviertan un solo peso. Y que eso convertido a dólares y depositados en el exterior, con la compra del elix y todo el tejido que hacen, le prestan nuevamente esos mismos capitales a los propios argentinos, le prestan sus propios depósitos convertidos en dólares provenientes del exterior, que la plata de yo mismo llevada afuera y vuelta a traer. Los supuestos acreedores con ese mecanismo del reencaje bancario, del reaseguro bancario del 33%. Son los supuestos acreedores prestamistas privados del exterior, de los que hablaba Cristina, Alberto y la Maren Valdez. Por entonces, a este colador, que era lo mismo antes que llegara Perón, siempre hablamos de que volvimos al preperonismo, ¿sí? Hoy vivimos en el preperonismo, ¿eh? Hace rato, ¿eh? De los últimos 46 años. Pero entonces, a este colador, en aquel momento, Perón, a partir del 46, del 4 de junio del 46, le tapó los agujeros y le ordenó al presidente del Banco Central, el compañero Miguel Miranda, un economista pragmático, empresario, que esa masa de reaseguro sea invertida en los propios trabajadores productores agropecuarios para que pudieran comprar las parcelas de tierras necesarias para su trabajo y producción agraria con crédito y no préstamo, con tasa usuraria, de inversión nacional para ser rescatado y reinvertido nuevamente durante un proceso a 30 años. Hasta que no quedara ningún productor sin acceso a la tierra que trabaje a poder hacer la mensura, la escritura y compañía, así como lo explica el compañero Pedro Peretti, quien fue la dirigente de la conducción nacional de la Federación Agraria Argentina. Ponemos, por favor, gracias. La Argentina, hasta que llegó Juan Domingo Perón a la Secretaría de Previsión, era un país de arrendatarios rurales. La mayoría de los productores era inquilino de la tierra, en contratos leoninos. ¿Perón qué hizo? Transformó el Consejo Agrario Nacional en gerencia de crédito agropecuario del Banco Nación. Le hizo al Banco Central dar redescuento al Banco Nación y con esos redescuentos financió la reforma agraria, una de las más importantes que hubo en América Latina y más desconocida, que fue la que hizo Perón. Primero, prohibió los desalojos. Prohibió los desalojos. Segundo, le dio prioridad de compra al inquilino. Tercero, le dio un crédito con el Banco Nación a 30 años para pagar la tierra. Pero entonces la gente llegaba al Banco Nación y decía, ¿y dónde está la mensura? Le dijo, pero, un momentito, le pagó la mensura. Y después dijo, bueno, ahora estamos mensurados, tenemos que escriturar, y le pagó la escritura. Ese proceso en la República Argentina que tuvo al Banco Nación como protagonista central significó que 100.000 pequeños y medianos productores se hicieran propietarios de la tierra. Nunca nadie antes hizo tanto y nunca nadie después hizo tanto. El pueblo argentino siendo clínica peronista es una masa de voluntades ambulantes detrás del discurso esquimérico de la lucha de clases que luego de cumplirse 48 años de la heroica gesta de derrocar a Isabel Perón que también aplicó esta reforma agraria durante dos años de su gobierno con la dictadura cívico-militar triunfaron instalando mi ley para destruir el sistema peronista de seguridad social como el que ocurre ahora donde los enfermos ecológicos o crónicos no consiguen remedio ni impedos hizo régimen de garantías a la producción y el trabajo cuando crecía el país la industria al 9% y al 8% el producto interno a pesar del rodrigazo a pesar de los fantasmas ¿sí? La previsión social de la salud y la educación hoy están deterioradas por las idoteses progresistas del neoliberalismo y del marxismo liberal escuchemos a Perón cuando hablaba del acceso obrero a la universidad cómo explicaba el proceso de la secundaria de las escuelas fábricas hasta llegar a lo que hoy llaman la UTN porque si no le ponían nombre liberal y lo sostenían se volvían locos la izquierda y la derecha le ponían nerviosos o el CONICET que antes se llamaba Confederación General Universitario CGU con 123 institutos universitarios en todo el país para el desarrollo de la investigación científica de nuestros obreros estudiantes universitarios nuestros trabajadores intelectuales de la investigación y el desarrollo científico con excelencia escuchemos cómo fue el acceso obrero a la universidad por favor en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil de esos 4 millones solamente 300 mil hacían los estudios secundarios de manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3 millones 700 mil muchachos de esos 300 mil iban a la universidad nunca más de 100 mil en todas las universidades de manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200 mil ¿qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios porque como la enseñanza era cara ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores y estos iban a los potreros que eran las escuelas de delincuencia más conocidas y nosotros no tuvimos delincuencia infantil ¿por qué? porque en Buenos Aires más de 50 mil muchachos tenían sus clubes esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante por otra parte las escuelas profesionales donde el chico iba recibía un salario y a la vez estudiaba después de recibirse de operario iban a la fábrica estaban tres años de ahí podían pasar a las escuelas de aplicación que eran escuelas para formar sobreestantes jefes de talleres etc después de estar allí iban nuevamente a la industria y estaban dos o tres años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria eso fue para la masa es decir en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros donde antes estaba solamente admitido el oligárrica porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles entonces solamente puede ir y que lo paga nosotros suprimimos todos los aranceles para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada era gratis totalmente gratis el estado pagaba eso y las universidades públicas lograron las máximas metas científicas mundiales de tres premios Nobel en ciencias físico-químicas y ciencias médicas gracias a haberse podido promover las mejores mentes bien alimentadas desde pequeños desde chiquitos entre millones de jóvenes de familia obreras de toda condición por eso se pudo seleccionar materiales entre cuatro seis siete diez millones de pibes y por eso las universidades fueron públicas libres y gratuitas porque existió una revolución justicialista y por eso fueron creados 123 institutos de investigación científico-universitaria en todas las áreas economía derecho ciencias duras lo que vos quieras por los gobiernos de Perón porque ¿de qué valdría una universidad nacional de solo teorías sin desarrollos científicos en el terreno práctico de la realidad de las cosas cotidianas? por ello también las universidades privadas hoy en la Argentina son tan malas porque carecen de institutos universitarios de desarrollo y aplicación científica escuchemos el audio de Evita cuando nos habla de que la universidad no era para dirigentes de Wall Street y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descansados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de lo que ellos llamaban clases dirigentes que benditas sean estas clases que nos habían llevado a la entrega del país a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de iguales PRI cabe aclarar que así como la universidad obrera nacional la UON en 1958 pasó a llamarse UTN Universidad Tecnológica Nacional también la Confederación General Universitaria de nuestros trabajadores estudiantes investigadores científicos en los intelectuales tuvo su sustituto universitario como fue el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica o el CONICET o la agencia y se borró especialmente la obra de Ramón Carrillo que perseguido bajo amenazas de muerte por el lobby mundial de la industria farmacéutica murió abandonado y solo en Belén do Pará en donde trabajaba camuflado como médico en el hospital de la zona compañero médico santaeño jefe de la cátedra de neurocirugía más famosa de Europa antes de que volviera a la Argentina con Perón con sede en París era el jefe de la cátedra de neurocirugía más famosa de Europa con sede en la escuela de París en la Lecol de París que luego fuera creador de la medicina preventiva y sanitaria que prescindía de los medicamentos fue el enemigo público número uno de la red internacional que fueron a su casa y muerte han intentado de manera bochornosa decir que a los 50 años murió precisamente un accidente cerebrovascular un neurocirujano precisamente un mundialmente calificado neurocirujano y entonces a nuestros premios Nobel de ciencias médicas fueron reemplazados por otros en literatura y derechos humanos y logros y logros de las universidades de Estados Unidos como la meca de las ciencias es decir el desarrollo y la investigación de las ciencias y las tecnologías pasaron nuevamente a ser dirigidas por las transnacionales y el control mundial de las corporaciones que conduce la dictadura financiera las conquistas científicas argentinas en la medicina con los medicamentos y vacunas con los alcances en la agricultura y otras ciencias fueron exiliados o exportados a otros países perdiéndose las escuelas universitarias formadoras de talento científico por eso vemos frecuentemente como los compatriotas científicos surgen en la prensa destacándose y logrando nuevos descubrimientos en otros países saber qué proceso defendemos al luchar por la defensa de la educación superior libre y gratuita nos marcaría conocer la historia la ideología y el desarrollo de su origen que impulsaron a sus ciencias al máximo nivel de clase mundial obteniendo notables premios nobles en ciencias médicas y ciencias duras como la física y la química la biología y otras hoy se disputa en el mundo la liberación nacional de los pueblos oprimidos por las deudas externas y las reservas monetarias en dólares para tener capacidades soberanas de su propia misión monetaria cuando también fueron sometidas por guerras asimétricas con invasiones militares en Irak en Libia destruyendo sus pueblos y su economía hoy Rusia por ejemplo fue sancionada por los Estados Unidos cuestión de que hay que aclarar que lo único que puede aplicar sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque si no es absolutamente todo ilegal pero acá es que mandas el gendarme entonces te sanciona de guapo como ocurre con Cuba del año del pedo como ocurre con Venezuela como ocurre con Nicaragua la Nicaragua sandinista hoy Rusia nuevamente es sancionada por los Estados Unidos embargando sus depósitos de garantías comerciales de varios miles de millones de dólares ¿saben para qué? para que tenga capacidad financiera de comprar y seguir cumpliendo armas Ucrania el loco este de Ucrania Rusia también esta semana ha embargado para que se den cuenta de que nos tengan las manos atadas 450 millones de dólares del JP Morgan de Moscú en respuesta a las sanciones ilegales de Estados Unidos vamos a escuchar un informe periodístico previo sobre los embargos entre Rusia de Estados Unidos Rusia advirtió que va a responder a la confiscación de sus activos dijo que es directamente un robo es lo que dijo el titular de la Cámara de Diputados de la Duma de Rusia con respecto a esta confiscación de activos de sus empresas el presidente de la Cámara de Diputados Vyacheslav Bolodín advirtió que Moscú va a responder a esta confiscación de los activos rusos congelados en Estados Unidos ahora nuestro país tiene todos los fundamentos para adoptar medidas simétricas respecto de los activos extranjeros es lo que escribió el presidente de la Duma en su canal de Telegram y denunció como un robo el proyecto de ley aprobado el pasado sábado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que faculta a la Casa Blanca para confiscar y transferir activos rusos congelados en Estados Unidos a Ucrania Washington tomó una decisión francamente ilegal al cometer un robo sin duda esto socavará la confianza de otros estados golpe mortal desde Rusia se hartaron de la confiscación de sus activos y ahora han optado por devolverle el golpe ¿de qué manera? pues de una mucho más dura que la de Occidente sucede que desde Moscú han confiscado la enorme cantidad de 440 millones de dólares a JP Morgan un golpe que no solamente le duele a esta entidad sino a todo Occidente que depende en gran parte a este grupo de esta manera y así Rusia está enfrentándose y tratando de salir del mundo monocromático del dólar y ha organizado la próxima décimo sexta la cumbre 16 del BRICS en la región rusa de Kazan en su territorio y país de la Federación Rusa y a los 10 países que hoy forman parte del BRICS se han sumado 30 nuevos países que reúnen ya el 48% ¿saben? del producto interno mundial de lo que produce y factura el mundo ya Rusia en los BRICS China, Rusia todos los muchachos Lula, Da Silva reunieron el 48% del producto interno mundial amigos se acabó se empezó a acabar el dólar como medida de fuerza y las fuerzas militares de Estados Unidos escuchemos el audio de los BRICS hasta las instalaciones de la base del Este miramos ahora los BRICS un puñado de países en desarrollo se están preparando para unirse a la alianza BRICS en 2024 los países en desarrollo de Asia el sublobal África e incluso Europa están considerando asegurar su lugar en los BRICS este año la próxima cumbre se celebrará en octubre de 2024 en la región rusa de Kazan la décimo sexta cumbre verá una nueva afluencia de solicitudes de países que se están preparando para unirse a los BRICS para este año el ministro de Asuntos Exteriores de la India Yaysankar ha confirmado que más de dos docenas de países quieren unirse a los BRICS en 2024 esto indica que los países en desarrollo confían y bueno el otro tema que tenemos es Palestina en el litoral marítimo de Gaza si haya el más grande depósito mundial de gas natural por eso el quilombo con los palestinos de exterminar matar a todos los palestinos son el granero del petróleo y el gas del mundo nada más que está lleno de hormigas que son los palestinos los que quieren matar a todos exterminar a todos como si fueran hormigas en Palestina el litoral marítimo de Gaza si haya el más grande depósito mundial de gas natural para abastecer a la gran parte de la humanidad con gas para los próximos 500 años ¿me entendieron? para apropiarse del gas el criminal de guerra Joseph Biden Joe Biden y su jefe Netanyahu de la CCS del exterminio nazi israelita bajo el sistema sionista hace falta proceder al exterminio absoluto del pueblo palestino y el veto de los Estados Unidos contra todos los votos favorables de las Naciones Unidas que votaron a favor del ingreso de Palestina como Estado soberano y reconocido de Estados Unidos no pudo darse el ingreso de Palestina y ser reconocido como Estado en las Naciones Unidas ¿saben por qué? porque lo vetó Estados Unidos y se abstuvo ¿saben quién? Israel escuchemos al compañero Arce que es el presidente de Bolivia cuando habla de esto consecuentes con el legado de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez así como el legado de nuestros ancestros del vivir bien de la cultura de la vida del diálogo la paz y la justicia social desde el Estado Plinacional de Bolivia proponemos que a través de la Secretaría General del ALBA se estudie la posibilidad de uno en el marco del reimpulso de las grandes misiones sociales del ALBA TSP acordado en el 23 Consejo Político de las Organizaciones Sociales celebrado el pasado mes de septiembre en Nueva York conformar una brigada internacional de apoyo al pueblo palestino que contaría con personal especializado en la atención de desastres y profesionales de la salud para luego extender su campo de acción a la educación la construcción la producción de alimentos ciencia y tecnología segundo ofrecer becas de estudio a nivel de pregrado y posgrado para estudiantes palestinos y así se responde así responde a los hermanos palestinos el pueblo latinoamericano sin dejar de recordar todos nosotros los pueblos de Latinoamérica la deuda histórica que todos tenemos con Haití primer país en la región en establecer una revolución social independentista haitiana de América Latina entre 1791 1804 que culminó con la abolición de la esclavitud y la independencia de Francia y la fundación de la República de Haití luego sancionada por Estados Unidos sometida a la miseria con la deuda externa y las acciones militares que todos conocemos el tráfico de armas las redes de trata que secuestran a las pibas se las llevan a los prostíbulos norteamericanos y el narcotráfico escuchemos al compañero presidente de Cuba Miguel Díaz Canela hablando de esto la hermana República de Haití enfrenta una nueva y muy grave crisis la comunidad internacional tiene una gran deuda con su pueblo que fue sometido a repudiables castigos por potencias imperiales y ha sido forzado a pagar injustamente un alto precio por protagonizar la primera revolución social del continente Haití necesita asistencia y cooperación para el desarrollo que resulten verdaderas suficientes y efectivas hay un tráfico ilegal de armas y municiones hacia Haití procedente de Estados Unidos que debe detenerse el pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica sostenible y duradera a los desafíos que enfrenta basada en el pleno respeto a su libre determinación soberanía e independencia y así contesta Latinoamérica como corresponde señores así empezamos a liberar cuando por eso digo concientización y esclarecimiento para saber de qué se trata cada cosa fue movimiento revolucionario contra la colonia francesa que sometía a su pueblo y que precedió a los movimientos independentistas y panamericanos como Lázaro Cárdenas como después en Bolivia como después Perón contra España y luego contra Inglaterra y la mazonería como fueron Rosas Hipólito Rigolle San Martín y por último Perón escuchemos las dos corrientes que habla Perón explica claramente de qué se trató ¿no? ¿no? nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas cuando se liberan la nuestra a nuestros países en la independencia esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció porque era el nacimiento del imperialismo británico los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español y todas las colonias españolas estaban azuzadas es decir hay una organización mazónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias eran todos era la mazonería la que se dirigió todo esto muy bien empezó planteó ya dos líneas en el movimiento de mayo ya están planteadas las dos líneas perfectamente la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea la línea nacional bueno hacemos una breve pausa y ya hacemos el segundo segundo bloque con la columna de la compañera Laura Donofrio que nos está esperando por ahí gracias